Por aquí continuamos, pero siempre en la tienda, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la tienda usted? Mega Escobar El mío me olvida Aquí está ya un paquete de 15. Levántalo, Carolina. Aquí está la lechita, mira. Una leche, leche ida. Mira. La leche es mala, usted le da cólera a uno. Mira, mira. ¿Quiéramos echado uno de esos? El vos. Ay, qué bonito. Ya, mira. Quiero ponerle esta. ¿Usted tiene una foto así va, Diana? Con eso, así va? No, con la cámara. Con la sombrerita así. Ay, qué bonito. Cuando se graduó de kinder. Ay, yo tengo una foto también. Yo tengo una. Dicen que usted era la más peleonera. Pero no es mí. Yami, ¿le puedo comprar un teléfono a otra si quieres? Le compramos un teléfono a Yami, o le compramos audífonos, ¿no? Un zapatito. Un labial, unos lentes. Los lentes. Este teléfono... Los lentes. Ahí talpecen a los niños al darle juguetes de esos. Si son borradores. Borradores son. Si. ¿Y esto qué es? Fomi. Papel Fomi. Fomi. Este es moldeable. Hola. Pues sí. La leche no estaba. Odeñando la vaca. Estamos supervisando aquí lo que nosotros tenemos en la tienda. Odeñando la vaca, anda la Marta. Después la pone a solear para que se haga polvo la leche. No, es que tiene de la vaca de la Australia. Ya te la han hecho en polvo. Ya en polvo. Ajá. Pues sí. La Liana no quiere solvete. Mira, José. Te voy a invitar y ella pagaba. Hay cafés también. Hay cafés. No quiero. Como no quiere. Hay café caliente y hay café. Pero nosotros sí queremos. Café. Nosotros sí queremos. Yo sí quiero. Café. Caliente. No quiero. Capuchino. Como no quiere. Un bote de alcohol Cruz Roja. Con poco piña. Poco reanime. Vinagre blanco. Vinagre blanco. Yerbabuena. Ella es el tesoro que pelea y a Sparro. Ajá. Y a Sparro. Y a Sparro. Y a Sparro. Y a Sparro. Puede que la marca lo deja solo. Lo deja solo la marca. Lo dejó solo la marca. Y guiñando la vaca anda. La planta amarilla. Levanta el paquetito bien. Bien bonito se va. Surtido. Ajá. Eso tiene que ver mucho en la forma que. Si no estas bolsas rompen la otra bolsa. Si. Si. Sabe. Llamen a la Marta. Hay que ser el de 17. No de 17. Ah. Siempre falta la leche. Si. Pero ese le puede tener leche de otra. Para como vale más. No. Mira este. Mira este cuchillo. Ah. Porque este tiene un filito. Si no. Aquí ve. Psss. Olé olé. Hey. Pues si. Marta. Para cuánto tenias ahí. Ah. Para cuánto paquetito. Tenias para 3 de la Marta. Para 3. Si. Tienes que achar los 20. Para 20. Te faltan. 17. Te pones para las cuentas y ganas mire. Marta. Y la leche ordenando en la vaca ahorita. Si. Y si le ayudamos a la Marta a achar todas las cosas que nos faltan. Azúcar para los. Ajá. Solo que falte la leche. Ajá. 10. Vamos hacia un ladito. Vamos a pasar el kilo. Así a un ladito para bajar. 10 de la Marta que ordenando en la vaca. Después pones oleadas la leche. 4. 6. ¿Qué le puede dar a contar? Vaya. 8. 10. 10. Ahí está en orden. 12. 14. 16. 16, 17, 17. Ahí estamos. ¿No vamos con los frijoles? Sí. Pero los frijoles no hay 17. ¿Están de ropa? Sí. ¿Lleve la... no nos puede? No, necesitas de uno y uno para que... No te necesitan el bolsa de frijoles, Marta, porque solo hay... Sí, una lira de leche de frijoles. ¿No? Dos libras llevan. Dos libras llevan. Ah, pues sí. Entonces, ahí va. Cuéntale, pues. Dos, cuatro, seis. Ocho, diez, doce. Solo hay para uno, dos, tres, cuatro, seis, siete. Faltan diez libras. Para diez libras, veinte libras más. Vale, dale, pues. ¿Estamos ayudando, Marta? Sí. Aquí vas a poner para uno, para dos, para tres, cuatro... ... y seis. ¿Cuántos son aquí está llevado? Sí. 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 Y seis. Vamos por la sal. Pongámosla a un ladito, ¿no? Para uno, para dos, para tres. La sal no debe faltar porque sin la sal no hay sabor en el mundo. Cuatro, cabal. Sí. Pues recuerde que aquí estamos, pues, la vamos haciendo parte de nuestro trabajo. Pues, como lo puede ver, aquí nuestro grupo anda haciendo, van a hacer veinticuatro paquetes por todo. Sí. Solo que van el veinte paquetes de quince dólares, dos de diecisiete cincuenta y dos de treinta. El porqué, porque el de treinta, dos de treinta, la persona que hizo ese donativo dijo que... Las salsitas surtidas. Sí. Un, digamos, este, una de queso y una de... Ajá. Trece. Trece. ¿Para tres? Sí, para tres. ¿Y saben qué? Usted está haciendo en los paquetes y no le pidieron posada a la Marta? ¿Ah? Ya le pidieron posada a la Marta. ¿Ah? ¿Por qué no se van a llevar hoy? Papá, hay posada. ¿Por qué no? Porque no andamos carros. Y la mula de René Gómez hoy no le dimos acato y no tiene huella, pues. ¿Qué es eso? Dieciséis. Diecisiete. Cuidamos cómo va a estar. Ya le dije, voy un ratito por allá afuera a ver qué está pasando. ¿Vas a observar? Sí. Me vino a decir así, voy un ratito allá afuera. ¿Ah? En secreto me vino a decir, como yo guardo el secreto, va. No, entonces necesitamos un bolsón más grande, güey. Este de esa vuelta, este que está andando es bonito, el bolsón. Es solo para ocasiones. O sea, personal. O sea, un bolsón es solo para andar sus cositas. Pero necesitamos uno más grandecito para andar las pichingas de agua. Veinte libras, güey. Es de verdad, ya que metemos agua, tomemos agua. Sí, ya. Cinco bolsón. Yo había tomado ya. Ah, no, porque se ha parado. No, pero veinte libras. Ajá. Pero... Veinte libras de frijol. Sí, no falta. Pues sí, pero hubieran hecho... Veinte, diez, dos. En un solo. Veinte de dos libras. Por eso, ¿no? Dígale. Veinte de dos libras falta. Veinte de dos libras. Vamos a... Vas a hacer... Veinte de estas, pues, estas llevan dos libras. Ajá. Bueno, veinte de estas. No. Son diez, entonces, ¿ves? No, dos le vas... No, dos le vas... Ah, sí. Son veinte libras, pero... Veinte de dos libras. Veinte de dos libras. Veinte de dos libras, sí. Segura, Carla. Sí. Ah, sí, va poder. ¿A qué van? Aquí van para uno. Para dos. Para tres. ¡Ay, Marta, vas a la posada! ¿Para usar los poquetes de aquí? Sí. Es que dos pensativas. Sí. Es que está Marta. Sí. Para seis. Para siete. Para ocho. Nueve. Estas son diez, ¿no? También. Estas son cuatro libras, Marta. Cinco. Cinco. Cinco son. ¿Cuántas mujeres le pidieron aquí para Marta? Ve. Ve. Ve, Arturo. Ve, Arturo. Dije a Marta que... Como no hay leche, fuéramos llenar la vaca. Dije, es cierto. Deja, agate en polvo, no solo. Dos, seis, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Tengo para once. Me falta para cinco paquetes. Dos libras. Diez. Entonces. ¿Cómo dijo Carlos? Me falta para cinco paquetes. Diez libras. ¿De dos libras? De cada paquete. No me entendió. No, no me entendí. Tienes libras. Pero para cinco paquetes son cinco bols. Ah, ya. Sí. Aquí ya tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Tengo once para once aquí y son diecisiete. Faltan seis. Faltan seis. Entonces. Faltan doce libras. ¿De dos? ¿De dos cada una? Sí. Ah. Catorce paquetes de café ahí. Faltan seis. ¿Qué más falta todavía? ¿Qué pasó? Nada. Que vos te fuiste para afuera. ¿Cuánto de aquí? Y la cara manda a comprar el sorbete. Llévalo conmigo. ¿Que dónde los vimos? A ver, porque yo no los he visto en la cámara. Quien, catorce, faltan cinco, seis. Ajá, por aquí. Pues por aquí estamos todos trabajando. Aquí estamos todos esperando leche para regresar a... Sí, es. Aquí está. Dice, catorce. Dice, seis, mil, siete. Dice, tres, seis. Dice, tres, seis. Aclaración que cambiamos de tiendas a los biotidamas. Sí. Sí. Ibamos a ir a la tienda del Ceibillo. También. El mega escobar el Ceibillo. Pero teníamos para el mega escobar los... Por unos motivos que... Por ahí estaban haciendo fiestas. Entonces no se oía. Ajá, no se oía nada. Entonces no podíamos grabar así porque... Se notaba el... Así es. El... El... Bueno, pues muchachos. Aquí andamos trabajando arduamente. Me falta el caite de Arturo también. Pues lo vamos a ver en el próximo video. Sin chondo, buscándolo. ¡Próximo! ¡Gracias!